Aarón José Lambert Sauceda, de 23 años de edad, fue presentado en los juzgados de letras de la ciudad de Choluteca acusado de maltrato familiar en prejuicio de su padrastro. En entrevista, el joven reconoce que cuando ingiere alcohol es malcriado con sus familiares. ¿Desde cuándo estás adentro? Uff, de tiempo. ¿Pero cuándo ocurre el percance? Como unos seis meses. ¿Seis meses? Por ahí, más yo creo. Hasta ayer, que salió a papá. ¿A dónde lo estuvieron? Barrio Moradán. ¿Quién estaba haciendo? ¿Hoy vivo? Ahí vivo. ¿En la calle lo damos? Sí, abro en la casa. ¿Entonces a la espera de que su papá pueda suspender la denuncia? Sí, él quiere darme con medidas, pero a ver qué dice la jueza. Y no hasta los seis días tiene derecho. ¿Pero durante estos seis meses han tenido buena relación con su papá? No, pero lo llevábamos en la casa normal. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Entonces espera que esto se pueda solucionar? Es lo que esperamos y no, pues... Hay que ir a... No hay días al presidir y en el caso hay de otra, mo. Sí, porque a los seis días él ya puede... Ya puede hablar, ya. ¿Pero que llegó al nivel de golpear? No, 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 no. Solo fue intercambio de palabras. Ajá. No, no, no. 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 Si él suspende la denuncia. Pues es lo que él quiere, pero la jueza a ver. Por su parte, Francisco Javier García Carranza dijo que ya no aguantan a Aarón porque cada vez que se emborracha hace mucho escándalo. Sí, aquí venimos por maltrato familiar, pues, y ahí me mandaron a hablar que viniera a ver en qué se quedaba, en qué medida se queda, pues, a ver lo que dice el juez. Pues, vamos a ver qué pensamos y si lo mandamos para el centro penal o a ver qué decimos, qué se decide el juez, pues. ¿Usted está decidido suspender la denuncia en contra de él? No, es que denuncian, pues, suspenderla no creo porque luego me mandaron a hablar, es por algo, pues. Él me dice que ayer andaba ebrio y que lo detuvieron por escándalo público y luego ahí le aparece que tenía una orden de captura por maltrato. Sí, sí, es que la vez, pues, venimos y denunciamos, pues, y por la mamá que nos quiso firmar, entonces él no lo dejaron, pues, lo dejaron libre. Entonces, ahora vamos a ver, ¿será que las cosas han cambiado? No sé, las leyes, pues, entonces, vamos a ver qué dice el juez, a ver, según lo que dice el juez, pues. Pero tienen problemas del alcohol él. Sí, sí, él. Ya no se aguanta, pues, casi todos los días en bolas de droga y todo, entonces, hace mucho escándalo en la casa y tú sabes que uno trabajando, pues, no puede convivir con un individuo así, pues. ¿Pero llega al nivel de golpearlos solamente? No, sí, claro, no, si usted se le para, pues, él lo puede agredir, no crea que no. Un jodido ya así se pierde, pues, y no sabe qué es lo que hace. ¿Ustedes llamaron a la policía? Sí, la llamamos, pero costó que llegara. De repente pasó una moto, entonces yo los paré ahí para que me ayudaran ahí, pues, a capturarlo. ¿Y eso lo llevaron? Sí, se lo trajeron. ¿Él tiene hijos? No, no, no. ¿Vive con usted? Sí, él es soltero nada más. ¿Cuántos viven en su casa? Cuatro personas. ¿Usted, su esposa? La niña. La niña que es hija suya. Sí. ¿Y él es hijastro? Hijastro. ¿Y todo el tiempo ha sido así? ¿Cuántos problemas? ¿Al alcohol? Ya días, ya días, ya días, ya días, ya días, ya no domina la bebida, ya, ¿para qué? Las combinaciones me imagino que también lo afectan bastante. Sí, sí. Pues, no solo, me entiendes, no solo bebe tomaguaro, sino que se droga, pues, las dos cosas al mismo tiempo lo hacen perder el conocimiento a él, entonces. ¿Y qué se dedica? No, así, ayer trabaja cualquiera de las chambas que le den. ¿A los pares? Sí, a los pares, como a él, no ayuda en nada. Aarón José Lambert Sauceda fue capturado ayer en la casa de habitación en el barrio Morazán de la ciudad de Choluteca, luego de que llegara ebrio y armara un escándalo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.